Tonto es una canción, donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva, por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior, por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar, vestida de angelito Por una tregua no quiero ser tu rival, por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber, que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron, hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren donar, de una supuesta reina Los últimos tontos una canción, donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva, por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior, por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte, vestida de angelito Por una tregua no quiero ser tu rival, por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber, que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron, hoy se hace una orgía de bachatas de licor Y lanzándose a través del Facebook Live, vamos a hacer algo de musiquita para toda la linda gente Íchale Compartimos las penas Facebook Live La desgracia y condena De ser los finalistas que engañó esta morena De rodillas embriagados Como un rosario en las más, 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 más Facebook Live Soy un hombre y no sé que todavía Vamos a activarnos mi gente linda, no te olvides Apóyame compartiendo Haciéndose saber Desde donde me sintonizas, desde donde me escuchas ya ¡Súbelo! ¡Ay sí! Martínez Tu camarón Saludados a toda la gente de bachatera La gente que le gusta la musiquita romántica Una mujer Que en las noches me alevia la luna Volando alto sin dejarme caer Sube, sube Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Cantar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra 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 Enséñame usted Oh Oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Vamos a seguir saludando a toda la gente que se sigue uniendo al enlace Déjame saber de dónde me sintonizas ¿Desde dónde me escuchas ya? ¡Súbelo! Al conocernos me prometiste Dando tu amor para toda la vida Échale, ya tú sabes con todo el cariño Solo para que lo disfrutes y lo escuches Javier F.T. Día y Gato, ya tú sabes La corporación del futuro Futuro Corporation Online Música 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más en ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones y balabundas que se dejan Alcanzar, no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Transmitiendo en vivo En Facebook Live Vamos ahí, poquito a poquito Con la buena cumbiacita, ya tú sois Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No hago amor, no es mi amor Que me regalo a ti Que te voy a sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No hago amor, no es mi amor Que me regalo a ti Que te voy a sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote en mis sentimientos Llevándote en mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote en mis sentimientos Llevándote en mis sentimientos Facebook, Facebook Live X.FT, el DJ Producer Llevando en mis sentimientos Llevándote en mis sentimientos Llevándote en mis sentimientos De mi vida genial ducharte, que no está tanto olvidarte Me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto Olvidar que a mi le encanta usted, mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cuestar sin querer El X.GT Y no te olvides, la colita me comentando Haciéndome saber desde donde me escuchas, desde donde me sintonizas Saludazo, saludazo a la gente que está al otro ladito allá ¡Súbelo! Para toda la gente que le gusta la cumbiacita Cumbia romántica, solo para ti Son, yo, tonto mi corazón Por no haberte querido Te siento ofendido Sé que no te a mí no hacía duchar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero con más a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Yo recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Alguien te saco de deshacarme como a llorar Llorar, llorar y llorar Alguien te saco de deshacarme como a llorar Llorar, llorar y llorar y llorar Soy un lobo solitario por tu padrón Amor que me dejó Soy un lobo solitario por tu padrón Amor que me dejó Solitario Dragmitindo en vivo En Facebook Live Facebook Live X.FT El DJ Producer Y así poquito a poquito Nos vamos activando Mi linda gente En vez de ponerte a pensar en él Y ya tú sabes Estás en la compañía de DJ Gato Javier F.T ¡Súbelo! Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a jugar el primer año Quiero un comentario Para ver desde dónde Me están escuchando Un comentario Un comentario Para seguirnos activando Más y más Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él ¡Como! ¡Como! Quiero que me comentes Qué te está pareciendo Esta transmisión ya Un poquito más profesional Un pasito cada vez más allá ¡Échale! ¡Como! Soy herido Ojo Ojo Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro A la venta Lloras Lloras Por tu capricho Si yo sé Besame A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues de mí Lo conociste El amor ¡Como! 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 Esta transmisión Es para ti Te juro que te amo Aunque está lloviendo Por dentro estoy llorando No te escucharás Muy pronto te arrepigas Tengo desconocido pronto tomar No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No es porque llorar Facebook, Facebook Live En aquel día cuando te divertí Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Y lo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a llenar con las cantas Te espere, te espere y te va a desear Me sube gritar y golpear en el cristal Te siento vacío si no estás a mi lado Entiendo como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a verano y siempre te espere Como se espere y te va a desear X.FT El DJ Prodúcer Y tu gran amor Hoy por tu voz Tu amanecer Y el compañero de tu ayer De vida Mi alma y mi alma Mi juventud Mi soledad Ame tu cuerpo Tus sonrisas Tus afectos Tus cariños 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 Pajar o nada Willy Tu gran amor Dejo en tu voz Su amanecer El compañero de tu ayer De ti Mi alma en tu Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tus sonrisas Tus defectos Tus cariños Por otro Tu familia Por otro Tu hermoso El se lleva Lo que amé Sin pensar Tu hermoso Tu hermoso Tu hermoso Más exitos En Facebook Live Facebook Live Facebook Live Y con cariño Llega 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 Preguntale a la luna Preguntale también Cuántas veces te vi Con otro amor Treguntale a la luna Treguntale a la luna Treguntale a la luna Y con cariño a la luna Suéltame Suéltame Rompe las cadenas No quiero Vivir así Llego metido Hacen sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero Vivir así La última noche pasaré contigo Hice el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Lo hice del final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Facebook Facebook Live Tu fuerza Tu fuerza Tu fuerza Tu fuerza Bellos ojitos negros Linda Linda Boquita Hermosa Hace mi cuerpo Estremecer Estremecer Por tu mirada Tierra Por solo Darte un beso Me quiero Yo desvanecer Desvanecer Hermoso recuerdo De un día Un amor hermoso Que pasó Hermoso recuerdo De un día Un amor hermoso Que pasó Cuando nos juramos Amarnos Diciendo te quiero Te amo Tú y yo juramos Amarnos Eso fue muy cierto Ay que dolor Ay que dolor De que yo sufría Todo lo niego Me has perdonado Mi vida De que yo sufría Todo lo niego Me has perdonado Mi vida Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía Donde Entonces me quedé Perdida Perdida sin una Esperanza Sin esperanza Dos Tres Estoy muy triste En mi cuarto Llorando Tu partida Se nos acaba El camino Y juntos Por la vida Un follado Por el recuerdo Cada uno Por su camino Triste será Mi destino Ahora estoy arrepentido El haberte conocido Solo andaré En mi encuentro Siento que me estoy Muriendo Siento que me estoy Muriendo Y ahora que en las Máquina despierto Corro de Hoy En mi encuentro Siento que me estoy Muriendo Siento que me estoy Muriendo Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Por las dudas que tienes Del amor que yo te doy Por las dudas que tienes Del amor que yo te doy Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Si eso es lo que tú piensas Puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú piensas Puedes irte y no vuelvas más Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Incluso a veces pienso Que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres Puedes irte y no vuelvas más LX.V Facebook Facebook Live Un, dos Puedes irte y no vuelvas más Más de las dudas que tienes Puedes irte y no vuelvas más Para andar jugando Tomando en las dudas Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra X.ft El DJ Produce Facebook Live Acolítame, acolítame Compartiendo por favor Dejándome saber desde donde me escucha Actívate, actívate conmigo Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va perdando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida Es con tus manos por un beso tuyo No sé qué hacer Se va perdiendo por un beso tuyo Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida es con tus manos Por un beso tuyo No sé qué hacer Esta es mi cumbia Díganla, díganla Junto a los Díganla, díganla No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto quiero curar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Y ahora será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Si tú vendiste nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Y ahora será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Tu juramento de amor Más éxitos en Facebook 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 X punto FT El DJ Producer YouTube Por tu amor Por tu amor Por tu amor Se hicieron mil pedazos y sueños de amor Por tu amor la vida se me llena de tristeza y angustia Porque te quiero de todo corazón No debiste hacerme enamorar tan locamente Para después dejarme padeciendo así Se hicieron mil pedazos y sueños de amor Sin tus besos no sé qué va a ser de mí Se hicieron mil pedazos y sueños de amor Sin tus besos no sé qué va a ser de mí Déjame llorar Déjame desahogar Te amo más y tengo miedo de no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, cada uno, cada uno, solamente puedo darte mi querido mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, cada uno, cada uno, solamente puedo darte mi querido mucho amor Mucho amor Mucho amor Y con un beso no sé qué va a ser humano Cuestión de suerte Porque vamos con el corazón Por ti vivo, por ti bueno Tú eres la razón de mi existencia Tú, tú, solo tú Amor, amor Tú eres mi único amor, amor, amor Juntos para siempre, tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor me podrá separar Por siempre Tú y yo Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Quiero que seas parte de mí Chico Pero soy parte de ti El X.GT Transmitindo en vivo En Facebook Live Facebook Live Luna, Luna, Luna Amiga, dile que la quiero, que no vivo sin tu amor, luna dile que espero, por la nochecita junto a mí yo la espero, robaré de tu fulgor y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor. Robaré de tu fulgor y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor, por solo un beso, un beso de amor. Luna, 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 luna. Mi luna, mi luna, mi luna, mi luna Piensa en mí, aunque sea un poquito más Tal vez sea la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di, lo que siempre ambicionabas tú Pero deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Para ti, con mucho amor Si te vas de mí, cariñito Olvida, no guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío, enséñame a olvidar Si te vas de mí, cariñito Olvida, no guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío, enséñame a olvidar Por powder 65, succes victims Vuelve a vivir Año que debes Vuelve a vivir Eres bonita, bella flor, chiquita mentirónica Cuando me besas corazón, sueñas gracias contigo Eres bonita, bella flor, chiquita mentirónica Decías que me querías tú, decías que me amabas tú Mentirosa cambiaste nuestro amor por otro Mentirosa cambiaste cuando más te quería yo Mentirosa cambiaste nuestro amor por otro Mentirosa de ti, pero así te quiero yo X.CT, el DJ produce X.CT, el DJ produce X.CT, el DJ produce ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus fielos besos? ¿Dónde están tus fielos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor en que se va a dar ¿Y dónde estamos los panas que nos acordamos? Las cumbiasitas de los años 2000 Los buenos remis del señor Dingener ¡Richole! ¿Verdad? ¿Y dónde están tus fielos besos? ¿Dónde están tus fielos besitos? X.FT Envite y producen Con cariño y patria Poder de silencio Con cariño y patria Poder de silencio Con cariño y patria Poder de silencio Baila mi cumbia Baila mi cumbia María de los ángeles Pa' que goces Con cariño y patria Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado Mi amor Solo y triste quedé Cuando te fuiste de mi lado Mi amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor Este pobre corazón Este pobre corazón Subre herido Por tu forma de amar Este pobre corazón Subre herido Por tu forma de amar No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor Baila mi cumbia X.FT El DJ Producer Más exitos en Facebook Me confirma Me confirma Cuantos estamos Me confirman Desde donde me escuchan Me sintonizan Seguimos o paramos Confirmen Confirmen Y a mi loranzo volverá Y a mi loranzo volverá Me dejaste Me dejaste Te alejaste Y me engañaste En grato amor Por tu golpe estoy sufriendo Esta decepción Y verás que quien te amó Y te desprecia sin piedad Ya verás Y a mi loranzo volverá Y a mi loranzo volverá El X.FT El X.FT Facebook Facebook Live Y a mi loranzo volverá Y a mi loranzo volverá X.FT Y a mi loranzo volverá Entregué Mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidar De amor? Si estás dentro de mí Y dame cuenta De entregué Mi vida y mi amor Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Tania Para ti Y nuevamente Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siento nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esta razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esta razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el río Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el río Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos no quedan lágrimas El X.GT Haciéndole a la cumbiacita suavecita Cumbia cumbia Saludazo para mi amigazo Antonito Quispe Asomará, asomará, perdido ¡Súbelo! Yo te engañé, también quemé y me durlé de ti Nunca pensé que escondidas salies con otra ¡Qué casualidad que también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad que también tú te hablabas de mí! Yo te engañé, también quemé y me durlé de ti Nunca pensé que escondidas salies con otra ¡Qué casualidad que también tú me engañabas a mí! Pues da tiempo, caiga, caiga, confirmé, si viene o no viene ¡Qué casualidad que también tú me engañabas a mí! Hace una semana que quiero hablarte Hay algo que siento dentro de mi pecho No puedo decirte que no me engañabas a mí No puedo decirte, mentes tú, tu miedo a tu luchazo No puedo decirte que me engañabas a mí No puedo decirte, mentes tú, tu miedo a tu amor Yo te prometo tu amor, amarte solo a ti Hace una semana que quiero hablarte Hay algo que siento dentro de mi pecho No pude decirte antes, tuve miedo Te hace al miedo de tu amor Te enamoré, te enamoré, te enamoré De ti, si tú quisieras ser mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti X.FT, el DJ producer Más éxitos en Facebook Hoy es la última vez que me ves tomando por tu amor Hoy es la última vez que me ves llorando por tu amor Porque mañana me voy a buscar un nuevo amor Es el pa' querer llamar y no seas como tú Porque mañana me voy a buscar un nuevo amor Es el pa' querer llamar y no seas como tú Cuando sufras más amor Porque yo siempre te amaré Tu amor a mí llegó Como la luz, el sol al despertar Más gaviotas vuelan ya Y el mar azul en todo su esplendor Y el mar azul en todo su esplendor Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así Para olvidar tu querer Para olvidar tu querer Te quito Para dejarte de amar mi vida Y el mar azul en todo su esplendor Ahí estamos probando nuevos packs de musiquita Gracias al señor Javier DJ Pro Y a los señores de JL Producers Nuevos packs de musiquita Están chéveres, están buenas, están buenas ¡Súbelo! ¡Súbelo! Quiero acabar mi dolor Si sabes cuando te quiero Si sabes cuando te amo Porque lo son Porque me niegas tu amor Voy a tomar Tenerlo para olvidarte No me llores más No me llores más Cuando ya no estés No fijes más amor Que todo terminó Ya me voy por ti Voy a tomar el proceder Y hoy todo se acabó No sufriré por ti Ay, qué dolores tengo en el corazón Por todo este amor En solita me voy Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa amar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? Eres tú ahora mi razón de ser Quiero vivir por ti Quiero darte mi amor Eres tú ahora mi razón de ser Amigo 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 Ya no tomes por favor Amigo Déjate, échate de ver Porque jamás tu vida En un vaso de licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Porque jamás tu vida En un vaso de licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Amigo 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 Porque tienes que sufrir Amigo Porque tienes que llorar Si un amor ya se fue Es porque no te quiere Dile porque vendrá Ella se llamará Ella se llamará Si un amor ya se fue Es porque no te quiere Dile porque vendrá Ella se llamará No te dejaré caer No te dejaré caer Yo te buscaré Aunque sea al fin el mundo Yo te seguiré Si tú piensas que algún día En otro querer Te equivocas porque jamás Yo te olvidaré Nadie habrá como tú Que me haga vivir Solo tú estarás En mi corazón Nadie habrá como tú Que me haga sentir Solo tú estarás En mi corazón Música 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 No te dejaré caer No te dejaré caer No te buscaré Aunque sea al fin el mundo Yo te seguiré Si tú piensas que algún día En otro querer Te equivocas porque jamás Yo te olvidaré Nadie habrá como tú Que me haga vivir Solo tú estarás En mi corazón Nadie habrá como tú Que me harás sentir Solo tú estarás Música 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 Solo te divorcio Solo triste Solo triste Cuando te fuiste De mi lado Música Música No sentiré Lo que es amar Lo que querés Siente mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré Lo que es amar Lo que querés Siente mi amor Sigo esperando Esperando tu amor Este pobre corazón, sufre grito por tu forma de amar Este pobre corazón, sufre grito por tu forma de amar No se me lo que es amar, porque hay carencias de mi amor Sigo esperando, esperando a tu amor No se me lo que es amar, porque hay carencias de mi amor Sigo esperando, esperando a tu amor No se me lo que es amar, porque hay carencias de mi amor Solo y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado mujer Solo y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado mujer No se me lo que es amar, porque hay carencias de mi amor Sigo esperando, esperando a tu amor No se me lo que es amar, porque hay carencias de mi amor Sigo esperando, esperando a tu amor El mayor golpe del mundo que yo tuve vivido El mayor golpe del mundo que yo tuve vivido Pues cuando dos nueve años, perdí mi madre querida Más exitos que un Facebook Live Facebook Live ¡Gracias! 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 Esa noche yo buscaba en los bailes a mi amor Esa noche preguntaba hasta cuándo durará Esa noche yo buscaba en los bailes a mi amor Esa noche preguntaba hasta cuándo durará No me puedo olvidar, no me puedo continuar El amor que yo te di, nunca podrás olvidar No me puedo olvidar, no me puedo traicionar El amor que yo te di, nunca podrás olvidar El amor que yo te di, nunca lo olvidarás Chiquitita Vamos a un ambiente de tu banca Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará X.tv, el video productora El amor que yo te di, nunca podrás olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar El amor que yo te di, nunca podrás olvidar Facebook Live Transmitiendo en vivo En Facebook Live Facebook Live Lita, bella, muchachita Chiquitita y cariñosa Mi corazón me robaste Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevará Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevará Para ti, mi muchachita Para ti, mi muchachita Allá en Quilitao Con amor te cansa, Juan Recordando de ti, mi amor Viste triste, me pongo yo Al saber que estás muy lejos Recordando de ti, mi amor Viste triste, me pongo yo Al saber How the fuck in rec? C metta No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchacho No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchacho C po الإ Ese muchachito que yo dije, es un amor que no olvidaré El sol no dijo que yo miré, pero mi cariño quizá llorará Ese muchachito que yo dije, hoy por mi nombre preguntará Ese muchachito que yo cuidará en tu color, por tu amor No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachito No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachito Amigo, que no tomes por favor Amigo, déjate, ya te le ves Porque jamás tú pides un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque jamás tú pides un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ¿por qué entiendes que llorás? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que me da, ella sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que me da, ella sí te amará Amigo, ya no tomes por favor Amigo, déjate, ya te le ves Porque jamás tú pides un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque jamás tú pides un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ¿por qué entiendes que sufrir? Amigo, ¿por qué entiendes que llorar? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que me da Amigo, ¿por qué entiendes que llorás? Amigo, ¿por qué entiendes que llorás?